Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y como veis no estoy en casa Hoy me ha tocado viajar, he venido a mirar a mi familia después de muchos meses Y mientras yo viajaba hacia aquí ha salido una noticia muy importante Y son los desafíos que tendremos pre-GoFest Dichos desafíos repercuten en el GoFest Además de tener ciertas apariciones, estrenos, eventos Con lo cual vamos a verlo todo en este vídeo de manera resumida y con infografías Que os van a venir muy bien para entenderlo todo a la perfección Y no, no se me olvida, tenemos pendiente el sorteo de los tickets para el GoFest El problema es que no dejan de salir noticias y cosas Entonces mañana si todo va bien tendremos un primer vídeo sobre el evento a bichear Que comienza en breve, si trae pequeñas novedades ya las veremos en vídeo Y después tendremos ese sorteo del GoFest Si todo va bien y no sale ninguna novedad más Así que dicho esto comenzamos con el vídeo Vamos a tener como 3 desafíos como digo Acompañados de ciertas activaciones, shinies y eventos propios Y estos desafíos van a repercutir de manera directa en el GoFest ¿Cuáles son estos desafíos? Antes que nada tener en cuenta que cualquiera va a poder acceder a estos desafíos Estarán para todo el mundo No tiene nada que ver con que hayas comprado un ticket de entrada de evento Nada, para todo el mundo estarán estos eventos ¿En qué consiste? Vamos con el evento o desafío primero Que tiene lugar entre el 3 de julio Comenzará y terminará el 8 de julio Durante estos días podremos completar una investigación especial Que estará dividida en 3 set de tareas Y estos 3 set de tareas de este desafío Nos va a dar a Pokémon de recompensa un tanto curiosos Entre ellos por ejemplo Pikachu con globitos Bueno realmente dicen Pikachu volador No sabemos exactamente como será ese Pikachu volador Que tendremos en la recompensa del primer desafío Pero probablemente sea muy similar al Pikachu volador Que conocemos de Pokémon amarillo, etc. Así que cuando esté la skin os la enseñaré Pero suponemos que es este Estrenamos nuevo Pokémon de quinta generación Darlet Este Pokémon aún no está en Pokémon GO Y también lo obtendremos como recompensa Ojo porque ninguno de estos dos es exclusivo Es una recompensa más Aparte podremos obtener huevo suerte Y más recompensas en este desafío Es un desafío así que tenemos tiempo límite para completarlo Durante esos 5 días del 3 al 8 Y qué ocurre si lo completamos O realmente esta es la pregunta Qué ocurre si un millón de entrenadores de cada equipo Consigue completar estos desafíos Pues os explico Da igual por ejemplo que vosotros juguéis No juguéis lo importante Entre comillas aunque lo suyo el colaborar Es que cada equipo consiga un millón de entrenadores Que completen este desafío ¿Por qué? Porque si un millón de entrenadores Que son del equipo instinto Consiguen hacer este desafío En el tiempo predeterminado Conseguiremos que en el GO Fest Haga su aparición Chimecho Si conseguimos que un millón de entrenadores Del equipo Sabiduría Complete este primer desafío En el tiempo límite Aparecerá a lo lomola para el GO Fest Y si un millón de entrenadores Del Team Valor Consigue hacer esa investigación Conseguiremos que aparezca Chansey en el GO Fest Como Spawn ¿Vale? Así que aquí lo importante es colaborar Pero sobre todo Además de hacerla por nosotros mismos Por las recompensas Que un millón de cada equipo Consiga completar esos desafíos Para que en el GO Fest Tengamos este Spawn ¿Vale? Os recuerdo que Chansey Tendría su opción Shiny Aparte de este desafío De las recompensas De esa investigación Y de las recompensas Del desafío total para el GO Fest Tenemos evento en estos días ¿En qué consiste el evento? Pokémon de tipo volador Y con gorritos de fiesta Tipo GOPEL 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 Que tendrá globitos Tanto salvaje como en Rai Y Dudlet La activación de quinta generación Este no tiene esa ni por el momento Estará salvajes y en huevo Durante este desafío También se activará La investigación de arranque La investigación de arranque Ya salió el año pasado ¿Vale? Esta investigación Tenía un tiempo límite Para comenzarla Y en caso de que tú no jugaras El año pasado ¿Vale? Pues te va a saltar este año Si ya la hiciste el año pasado No te saltará nada ¿Vale? Porque es una investigación Que por así decirlo Es para ayudar A los nuevos entrenadores A los nuevos jugadores Si no sabéis Qué investigación es Por aquí os dejo un vídeo En tarjetitas y en descripción De la guía completa De esa investigación de arranque Que ya hicimos en el canal Y puedes mirar Si la tienes hecha o no Por si no lo recuerdas En la parte de investigaciones especiales Si la tienes completada Aparte de esto Hay que acordarse Durante este desafío O evento De hacer fotos de Nashop Porque habrá sorpresa Y por último En este desafío Es el fin de semana Del 3 al 6 de julio Volverá Ho en incursiones De nivel 5 Por supuesto Con su activación Shiny Y por último Muy importante Si conseguimos hacer Esa investigación especial O ese set De tres tareas De investigación De línea temporal Además de ayudar A contribuir A ese millón De entrenadores De cada equipo Tendremos acceso A una investigación especial Aparte Llamada Tarea de investigación De combate élite Esto no contaría Por algo Fue sin nada Simplemente es Una investigación Que nos dan de recompensa Por haber terminado La primera Y que será más complicada De terminar Este primer desafío Es para celebrar El aniversario De Pokémon GO Así que ahora Pasaríamos al siguiente desafío Que tiene lugar Entre el 10 Y el 15 De julio Durante este evento Tenemos de nuevo Una investigación especial Un desafío Con tres tareas ¿Vale? Que va enfocado Al combate De hecho Aquí nos darán Como recompensa En esa investigación O desafío temporal Que tendremos Ese tiempo límite Para completarlo A Hitmodi Apsor Un radar Tingu Rocket Y más recompensas ¿Qué ocurre? Que queremos Lo mismo que en el primer desafío Que un millón De entrenadores De cada equipo Consiga hacer Esos desafíos ¿Por qué? Porque si un millón De entrenadores Del equipo instinto Consiga hacer Ese desafío Dedicado al combate En la segunda semana Conseguiremos Que Ferruset Este para el GoFest Si un millón De entrenadores Del equipo sabiduría Consiga hacer Ese desafío De combate Conseguiremos Que Grimer De Alola Este en el GoFest Con sección Shiny Y por último Si un millón De entrenadores Del equipo valor Consiga hacer Esa investigación O desafío Combate Conseguiremos Que Marowak De Alola Este en el GoFest Este desafío Va enfocado A los combates Entonces Ese domingo 12 de julio De 11 a 2 De la tarde Hora local Tendremos Un evento Temático De batallas No dicen nada más Pero yo creo Que puede ser Bastante interesante Y al igual que ocurre Como en el primer desafío Si conseguimos Completar a tiempo Ese desafío De combate En la segunda semana Tendremos acceso Al desafío De combate De elite Que será más complicado Pero probablemente De también buenas recompensas Y ya pasaríamos Al tercer desafío Si el primero Iba enfocado A la habilidad El segundo Es por combates Este tercero Es dedicado A la amistad Tiene lugar Entre el 17 Y 22 de julio Ves que se queda ya Tres días De que comience El GoFest Y en que consiste Tendremos La investigación O el desafío Temporal Para completar Que en este caso Nos dará Recompensas Como Raichu De Alola La activación De Petitilil Huevosuerte Y más recompensas Que tenemos que hacer aquí Lo mismo que En los otros desafíos Conseguir que un millón De entrenadores De cada equipo Consiga hacer Este desafío Y si podemos Contribuir a ello Pues mejor Porque nos llevamos Las recompensas Si un millón De entrenadores Del equipo instinto Consigue hacer el desafío Tendremos a Toy Kick Para el GoFest Si un millón De entrenadores Del equipo sabiduría Consigue hacer este desafío De la amistad De la tercera semana Tendremos a Tratini Con su opción Shiny Para el GoFest Y si un millón De entrenadores Del equipo valor Consigue hacer el desafío Tres De la amistad Tendremos a Liquid Para el GoFest Yo no digo nada Pero en los tres desafíos De las tres semanas El equipo valor Tiene un papel importante Ahí lo dejo Ahí lo dejo Aparte de este desafío Tenemos Un evento Tenemos El evento De verano Durante estos días ¿En qué consiste El evento De verano? Pues en estos cinco días Varios Pokémon Con temáticas Veraniegas Aparecerán salvajes En huevos Y en Rai Tendremos la activación Shiny de Besprud Ya quedan muy poquitos De canto Y además Y además Como he dicho Petilic Hace su activación ¿Vale? Lo tendremos de recompensa De ese desafío Pero aparte También lo tendremos Salvaje Y en huevitos De cinco kilómetros Tendremos El regreso De Pikachu Veraniego Con sus sombreros Sus jafas de sol Y por supuesto Su opción Shiny Y además Tendremos que acordarnos De hacer una foto De Snashop Porque tendrá sorpresa Durante este último evento Sobra decir Que si conseguimos Hacer también Este tercer desafío Dedicado a la amistad Conseguiremos acceder Al desafío Amistad de Elite Que también nos dará Otras recompensas Aunque esto ya no contará Para el tema del GoFest Será algo aparte ¿Vale? Yo creo que más o menos Queda claro ¿Vale? Tenemos la duración Tenemos activaciones Shiny Activaciones de otros Pokémon Ese desafío Que costará de tres tareas Que tenemos que conseguir Que un millón de cada entrenador Lo complete Para que de esta forma Tengamos ese spawn especial Para el GoFest Y aparte Pues esos pequeños eventos Queda un poco en duda Pues esos Pokémon veraníos Cuáles serán Queda saber también Que será ese evento De batallas temáticas El día 12 Pero pinta muy bien El mes de julio ¿Vale? Importante No dice nada De que estas investigaciones O desafíos Mejor dicho Se puedan hacer desde casa Pero por la duración Que tiene Y se supone Que tenemos que acabarlo A tiempo Yo espero que así sea ¿Vale? De todas formas El día de antes De cada desafío O una de las horas antes Os traeré la guía completa De cada desafío Para ver en qué consiste Si queréis verlo Antes de hacerlo Y por supuesto Lo jugaremos aquí En el canal en directo Así que os espero a todos Y yo con esto De momento me despido La verdad es que Muy contenta Se presenta un mes de julio Muy, muy interesante Y aunque quedan por saber Muchas cosas Como ese segundo día Del GoFair Recompensa semanal Etcétera El comienzo No es malo Así que nada más Yo con esto me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranodias Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!